... ...resulta increíble hasta que lo ves. Hemos descubierto a dos perros pastores que hipnotizan al granado. Eso dice su dueño. Nosotros no sabemos si realmente hipnotizan a ovejas y a vacas... ...pero sí que controlan a los animales mirándoles fijamente a los ojos. Lo hemos visto en Ávila, junto a la casa rural de la Solanilla... ...un lugar donde pasar un fin de semana... ...y ver a estos perros tan especiales. El hipnotizador de ganado. Estos perros se han convertido en su herramienta más eficaz. Para Antonio, sus border collies son ahora sencillamente imprescindibles. Hace una semana, una de las perras que tiene... ...le ha garantizado la continuidad de la saga... ...con una espléndida camada de cachorros. ¿Cuántos han parido? Parió seis. Tres machitos y tres hembras. Está cruzada con esta perra y con un perro de un amigo. ¿La madre es esta? La madre es esta. Hola, mira, mira, mira a tus nenes. Como ves, fíjate qué animales que estás aquí con los cachorros... ...que tienen seis días y no hacen nada. Sí, qué carácter tan bueno, ¿no? Vamos, muy bien, vamos a la placa. Muy bien. Bueno, chicos. Saben que van a trabajar, ahí no tienen problema. Lo tienen claro, ¿no? Ellos, su pasión es trabajar y agradar al dueño, siempre. O sea, ellos por principio, esta raza, hay razas que para que trabajen... ...les tienes que dar golosinas o de esto solo les tienes que dar amor. Antonio deja su casa rural de la Solanilla en Ávila para atender a su ganado. Pero, con la misma alegría que se han subido al coche, empiezan a trabajar bajo las órdenes de voz de Antonio. ¡Sigue derecha! ¡Bien! ¡Échate! Muy bien. Quietos ahí con ellas. Se tuman, lo primero, saben perfectamente derecha e izquierda, por lo que tú le dices, ya lo tienen controlado. Los perros tienen 14 meses. Un perro, cuando realmente es una herramienta de trabajo útil, es a partir de los tres años. En este está en un proceso de adiestramiento, pues que yo a través de libros y de internet... ...pues he ido viendo un poco, consultando con otros ganaderos que tienen Border, cómo hay que trabajar con ellos. Porque ellos tienen un instinto, que es el rodear, entonces hay que írselo desarrollando. Los perros tumbados vigilan que no se mueva ni una vaca para que Antonio eche tranquilamente de comer al ganado. Resulta sorprendente ver como un perro de apenas 20 kilos es capaz de doblegar la voluntad de una vaca de casi media tonelada. El perro no tiene tampoco que entrar, si alguna vez tiene que morder, por circunstancias, muerde. Pero no es. Él lo que controla es mirándola hasta que la vaca se doblega, se da la vuelta y se va. Y ahí le tienes que decir bien porque es como tiene que trabajar el perro. Su fuerza efectivamente está en la mirada. Cada vez que mira, echa un pulso a su rival. Según dice una leyenda, el Border Collie es el perro que hipnotiza al ganado. Vale, bien. Derecha. Sigue derecha, sigue derecha. Sigue derecha. Bien, despacio. Muy bien, Rocco. Muy bien. La novilla, fíjate que estaba mirando hacia él y de repente se ha doblegado. La novilla ya está entregada. O sea, la novilla, si hubiese querido era él, que fíjate que tiene allí montones de pienso. Mira con la otra. ¿Ves? Se va hacia allá, pero según lo ve mirándola, se vuelve. Y aquí ya está inquieta completa. Ya la está viendo, mira, hasta que se ha ido. O sea, no las da presión. O sea, no es un perro de estos agresivos. No le produce tensión a ningún ganado. Que por eso se están utilizando tanto. Fíjense cómo vigila sin que nadie le diga nada. Ahora, los perros tienen que trasladar 50 vacas hasta un bebedero. Hemos visto un tipo de trabajo, vamos caminando completamente diferente. Y es guiar a un grupo de vacas, en este caso unas 40 más o menos, por caminos para que no se vayan metiendo en sembrados, y eso es fundamental también, claro. Claro, pues es otro de los trabajos principales, porque, hombre, todavía la siembra no está muy alta. Pero ya veis, aquí, por ejemplo, a este lado, pues tenemos siembras. Y claro, el ganado tampoco tiene por qué entrar en siembras a pisarlas. Entonces hay que ir respetando los caminos. Como habéis visto, como han trabajado allí a la salida de la otra finca. Y que ellos vayan más o menos obedeciendo, sin darles mucha presión. Y las van trayendo, pues, poco a poco. Todo esto lo hemos aprendido con Antonio Monse en su casa rural La Solanilla, en Ávila. Se llama algo así como agroturismo. Ahora ya lo tengo un poco crudo.